Número 7. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Composición del material. Hecho de material de alta calidad, es duradero. Tamaño. 150 cm x 220 cm. Ligero, fácil de guardar y transportar. Con el fin de facilitar el transporte, el uso de plegado, después de la recepción puede ser arrugado, no te preocupes, las arrugas no afectarán tu uso. Enróllalo durante 2 a 5 días si las arrugas son casi invisibles. Si es necesario, plancha la superficie posterior con plancha de vapor, pero no plancha en seco. Utilizando una serie de equipos de producción digital de alta tecnología, cuidadosamente hechos imágenes digitales de inyección de tinta. Los fondos necesitan mantener la distancia para tomar fotos. También muchas imágenes de gran formato pueden parecer un poco pixeladas. Diferentes iluminación tendrán diferentes efectos de disparo. Puedes intentar ajustar las luces para hacer tus fotos mejores. Número 6. Haz clic aquí para comprobar si es correcto. Este producto es compatible con tu modelo. Fantástica sensación suave al tacto en la parte posterior. Color realista. Fuerte efecto tridimensional. Se envía plegado, pero se puede quitar las arrugas planchando la parte trasera con vapor. Uso múltiple cuando el cliente almacena la mercancía cuidadosamente. Ideal para fiestas, bodas, fiestas, recién nacidos, niños y fotografía de productos. También es ideal para la televisión, producción de video y fotografía digital. Número 5. Bonito fondo de fotografía que utilizamos para realizar las fotos de Navidad de la familia. No viene con suelo porque lo elegimos así para poder poner una alfombra que combinara, y no se notara la diferencia de escenarios. Es de una tela vinilica bastante buena y muy fácil de manipular y limpiar. Viene con las marcas de doblado pero se estira fácilmente, y en nuestro caso lo dejamos tendido un par de días y quedó perfecto. Le queda genial objetos en relieve que combinen con el escenario. No es de un tamaño muy grande pero para fotos de familias sentados o de peque se adapta a la perfección. Número 4. Muy contenta con el producto. La tela es fina, no pesa, fácil de guardar y transportar. La calidad de la imagen del decorado es buena. Tal cual se ve en las fotos del telón. La foto de la imagen es mi salón. El telón es tal cual indicaba lo único que eche de menos. Fue que tuviera también la parte del suelo. Las fotos quedan espectaculares. Número 3. Es grandecito y es muy bonito. Pensaba que no me gustaría mucho porque parece que está muy cargado pero es muy bonito. Es perfecto para niños hasta 1. 20 porque de alto para persona de 1. 40 ya no le vale a no ser que esté sentado. Viene en una bolsita muy doblado. Quedan marcas del doblado. He intentado plancharlo un poco y no salen todas. Número 2. Fotografía en interiores. Escena de nieve de invierno, navidad, cumpleaños, bailes, baby show, fiesta, club, festivales, video, televisión en vivo, youtube, fotografía digital. Características. Material. Vinilo. Ligero, fácil de guardar y transportar. Fidelidad del color. Efecto artístico. No te preocupes, no afecta su uso. Método de recuperación. 1. Enróllalo cuidadosamente en un cilindro y espera entre 3 y 4 días. 2. Plancha la superficie posterior con plancha de vapor a baja temperatura, menos de 90 grados, pero no planchar en seco. 1. El telón de fondo no se puede lavar, pero puedes utilizar un paño húmedo para limpiar. 2. Este telón de fondo por lo general no se desvanece a menos que se exponga al sol. Número 1. Me ha sorprendido gratamente. Usaba fondos de otro proveedor para mis sesiones que no había manera de quitarle las arrugas que venían de estar dobladas en el paquete. No con plancha a vapor. Y este solo CN enrollarlo la sacarlo del paquete se han ido todas. De calidad de la foto muy real real. Repetiré seguro. No con plancha a vapor.